¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Nomás Para mí Mi amor Amo 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 I don't care I don't care if Monday's blue Tuesday's grey and Wednesday too Thursday, I don't care about you It's Friday, I'm in love Monday, you can fall apart Tuesday, Wednesday, break my heart Oh, Thursday, doesn't even stop It's Friday, I'm in love Saturday, grey Sunday always comes to bed Friday never has in take I don't care if Monday's black Tuesday, Wednesday, heart attack Thursday, never looking back It's Friday, I'm in love Thursday, I'm in love Saturday, I'm in love Música Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vivir Y yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Y yo sé que no dije una conversación antes Yo realmente no lo hice Pero tengo una sorpresa para ti y nuestra invitación aquí hoy Y quiero que ustedes saben que te amo y que estoy muy orgullo de ti Sin ti, yo probablemente no habría terminado la carrera Porque te hiciste todo mi trabajo de casa Yo prefiero ser un תotado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!